general y de planificación en el operativo que acupé dos mil veintitrés de la patrulla caminera. Inspector, gracias por atendernos. Te saluda Cristian Vianciotto desde Oviedo Press Multimedios para Radio Mundo Sol. Buenos días. Estamos por el de impuesta de evacuar el clave. Bueno, esta coordinación que está a tu cargo, ¿Cómo se está desarrollando? Si tuviéramos que informar alguna novedad a la gente que está escuchando la radio y que tiene a parientes que viajaron hasta acá acupé, ¿Algún incidente que hubo o está todo bajo control en este operativo, inspector? Gracias, digo bien. Durante este operativo que iniciamos el día martes ya, no tenemos mayores inconvenientes en la situación médica, es normal, los peregrinos que vienen total inseguridad, estamos a ver si podemos mejorar un poco la calidad de nuestra comunicación, porque sale muy entrecortado, inspector. Vamos a ver. Sí, ahí te escuchamos de nuevo, inspector. Te escuchamos un poco entrecortado, por eso estábamos con dificultades. No sé si ahora podemos retomar la comunicación. Si me copian, le estaba mencionando que a partir de ayer, a las siete de la tarde empezamos a proceder al desvío correspondiente de los camiones de carga, en general ya nos están ingresando hacia la ciudad de Cácupe, estamos haciendo los desvíos correspondientes de la ciudad de San Lorenzo, Itagua, y hasta inclusive Ipacaray, todos aquellos que quieran filtrarse, estamos desviando los que van para acá, Cácupe, de hacia la capital. Y hacia el interior lo estamos haciendo en la ciudad de Itacurubí y también en el desvío Pirideu. El hecho de que ahora se tienen circunvalaciones en varias ciudades por esta nueva ruta, la duplicación, ¿facilita más o por lo menos da más garantía de seguridad a los peregrinantes, inspector? Totalmente, totalmente. Esto hace y garantiza mucho la seguridad de los peregrinos y facilita muchísimo el trabajo que estamos desempeñando y desarrollando gracias a esta nueva infraestructura de la red vial. ¿Hasta ahora no se registró ningún incidente grave, inspector? Salvo algunos eventos de tránsito no graves, no tenemos reportado lesiones contra peregrinos ni lesiones en eventos de tránsito. Y se viene el día D, el día D que es mañana, ¿hay alguna modificación sustancial en el tránsito para poder informar a quienes puedan circular por la ciudad? Bueno, para nosotros el día D empieza hoy. Hoy es el día rojo, como lo denominamos. La variación conforme a la planificación que seguimos desarrollando desde el mes de septiembre no hay. Menciono de que se estaría realizando la habitación total de la calzada en sentido capital interior del lado derecho desde la ciudad de Tacaray hasta el kilómetro cincuenta y uno ciento. Se inicia en la ruta dos, habilitándole totalmente la calzada a los peregrinos. La circulación vehicular va a ser en doble vía del sentido interior capital hasta el kilómetro cincuenta y dos más cuatrocientos, donde está la primera rotonda de la circunvalación. Ahí estarían ingresando todos los vehículos en general. Los vehículos medianos podrían llegar hasta la segunda rotonda, que es la rotonda Santa Ana, ingresan a la derecha y tienen una diversidad de lugares donde estacionar. Y los ómnibus en general tienen que continuar hasta la tercera rotonda, que sería la rotonda del Cerro Real, ingresar por el trazado viejo de la ruta PI 02. Lugar donde va a haber una parada, la parada, en el Cursu Campesino. Ahí pueden hacer el descenso y ascenso pasa aquí. Y nuevamente retoman por la calle Murphy, hasta el impalme con la ruta Trovatica-Cupé. Giran a la derecha nuevamente hacia la rotonda Santa Ana. Aquellos que quieren retornar al interior, giran a la derecha y aquellos que van a retomar a Asunción, hacen la rotonda y van por la circulación hacia la izquierda. Inspector, ahora también, y precisamente sobre el transporte público, la liberación de los horarios itinerarios para los buses, ya se da en estos días, se da mañana. Eso corre por cuenta también, digo, implica una sobrecarga en el tráfico, todo lo que hace a la fluidez, corre también por cuenta de la patrulla de caminera. La liberación de horarios está cargando de la dictadura. Tuvimos varias reuniones interinstitucionales. los sindicatos de horarios de los soferes, indicándoles cómo hacer el circuito del tránsito para ONU. Bien sabemos que cada año nuestra mayor dificultad es la falta de ONU. Y este año nos prometieron y nos garantizaron que vamos a tener ONU suficiente para poder evacuar la ciudad de Cacupé en el día de que sería también de ONU. Entiendo que esta es la primera peregrinación con las obras de duplicación de la ruta para Wai Cero Dos, totalmente concluida ya, inspector. Se están viendo los beneficios, por decirlo así, en la fluidez del tráfico, especialmente con lo que hace a la peregrinación de Cacupé, o de alguna manera se sigue sufriendo algún tipo de embotellamiento, cuello de botella, hora pico, en estos días que se fue acrecentando el tráfico. Nosotros tuvimos una prueba el domingo pasado, donde implementamos el sistema de envío por la circunvalación, no tuvimos mayor inconveniente, fue un éxito rotundo el domingo pasado. La evacuación de la ciudad de Cacupé, una vez terminada la misa, lo hicimos prácticamente en una hora, eso hace de que el nuevo trazado, la peregrinación de Cacupé, es muy beneficiosa y aporta una agilidad para el tránsito vehicular. Inspector, si alguien quiere viajar, por ejemplo, desde aquí a Coronel Oviedo, hasta el Departamento Central, San Lorenzo, Asunción, ¿tiene que hacer algún desvío o lo hace completamente por la ruta PI-02? Lo hace completamente por la ruta PI-02 utilizando la circunvalación correspondiente de Cacupé. Correcto, es decir, no hay ningún desvío o variación para gente que hace tramo largo y no le interese llegar a Cacupé. Así mismo, así mismo, está totalmente limitado los, las circunvalaciones, es amplia, es ágil, entonces eso hace que no tengamos mayor inconveniente acá en el Cacupé. Terminada, esta festividad de Cacupé sigue, obviamente, enfocados en el operativo de fin de año, inspector, que es a nivel nacional, prácticamente. El operativo verano se inició en el mes de noviembre, estamos abocados a lo que es la agilización del tránsito vehicular a través de los puestos, dijo, en puestos críticos, así de ese modo, evitar el concepto de movimiento vehicular. Y el tránsito, más entrando a la capital, o sea, más hacia la ciudad de Cacupé está, por eso, se hace lento, pero se hace fluido también el tránsito. ¿Qué implicará en alguna medida también de aquí a las siguientes semanas, un poco más de presencia en ruta, controles, en fin, a lo largo de las rutas del país y en las ciudades, inspector? La presencia de la propia caminera es permanente, es constante, estamos abocados a lo que es la seguridad real y a lo que va a potenciar a fin de evitar siniestros reales y, por sobre todo, lamentar vías en estos tipos de eventos. ¿Cuántos agentes están destinados al operativo Cacupé, inspector? 388 inspectores están abocados a la operación y también los, 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 las oficinas, respondiendo tanto a Coronel Olledo, Caratehuaco y Central, etcétera. Inspector Ramón Cabrera, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos concisos e informativos para la ciudadanía con relación al tránsito. Que tenga éxito el resto de la jornada. Christian nos agradeció.